Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las mujeres, felicitarlas en su día, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pero quiero recordarle no solo a todas las mujeres, sino a todos los hombres, que el Día de la Mujer son todos los días, todos los días, todos los días del año. Es importante que entendamos que la mujer es ese ángel que Dios puso para que esté ahí con nosotros, para que nos acompañe, para que nos cuida, para que nos proteja. La mujer es esposa, es novia, es hija, es madre, es tía, es prima, es abuela. Es decir, la mujer cumple todos los roles que Dios le encomendó. La mujer es esa ayuda idónea para el hombre. La mujer, como decimos a veces, lo voy a consultar con mi almohada, es ese ángel que está allí diciéndonos, esto no me parece, esto sí me parece. Por eso tenemos que dignificar a la mujer, por eso tenemos que respetar a la mujer. En calidad de ginecólogo, eso es lo que hago con todas mis pacientes, dignificar siempre a la mujer. Hoy quiero felicitar a todas las mujeres y brindar por ellas con esta copa de vino. Brindar porque Dios puso a la mujer allí. La Biblia dice que la mujer, que Eva, fue sacada de la costilla de Adán. Recordemos que la costilla hace parte del sostén nuestro, hace parte de todo ese cuidado que tiene que tener el tórax. Como médico sé que el corazón es importante y es vital para la vida. Que los pulmones son importantes y vitales para la vida. ¿Qué pasaría si el corazón y los pulmones no tuvieran las costillas? Definitivamente por eso quiero brindar. Quiero brindar por todas esas bellas mujeres que están con nosotros. Quiero enviarle un saludo especial a Alessandra Milena, a Luz Plata, a Kiara Plata, a mi familia, a todas las bellas mujeres que siempre están con nosotros. Por eso con esta copa de vino quiero felicitar hoy a todas, todas las mujeres. Salud. Algo importante que debemos entender es que cuando hablamos de dignificar estamos hablando de exaltar a la mujer. Pero algo que tenemos que tener claro es que la mujer tiene que empoderarse. ¿Qué significa empoderarse? Empoderarse significa adquirir poder. Empoderarse significa, yo como decimos en la costa, tomo el toro por los cachos. Empoderarse significa autonomía. Empoderarse significa no depender, tener autonomía, tener confianza, dejar esos miedos, esos temores. En algunas ocasiones, miedos y temores que son infundados por muchos hombres que le dicen a su pareja, tú no puedes. Cuando la mujer realmente sí puede. Por eso es importante entender que hay que tener cambios, pero que sean cambios positivos, alejando todos esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Crear es algo importante y las mujeres son fabulosas precisamente creando, haciendo cosas nuevas e importantes. Hoy estamos dignificando a la mujer y estamos con esta copa de vino brindando por la vida de todas esas mujeres que Dios nos puso a nosotros en el camino. Quiero que compartas este video allí donde dice compartir, dale compartir para que muchas personas puedan estar con nosotros y que me escribas de donde me escribas de donde me estás viendo y que opinas del día internacional para la mujer. Por eso quiero brindar hoy con una copa de vino por esos ángeles que Dios puso en nuestro camino, como son las mujeres. Algo que debemos tener claro es que si nosotros hablamos de dignificar, estamos hablando de el aumento de la dignidad. Pero la dignidad es lo que yo valgo. Por eso quiero decirle a todas las mujeres que en este momento me están viendo. Es cuestión de valía y de merecer cuánto vales, cuánto mereces. Tú por el hecho de ser mujer tú vales mucho, pero además tú puedes ir adquiriendo más valor. Channing Goethe le mando un saludo muy especial. Si hablamos de valía y de merecer, yo debo cada día valorizarme más. Y algo importante para eso es hacer crecimientos. Crecimientos en el plano espiritual, en el plano académico, en el plano social, en el plano laboral, en el plano familiar. Es decir, en todos los aspectos de mi vida. Por eso este mensaje para todas esas mujeres que de pronto se sienten como en un círculo. Que de pronto se sienten como encerradas en ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? Crece, crece. En la medida que tú crezcas, a veces creemos que crecer significa solamente ganar dinero. A veces creemos que crecer significa tener plata en el bolsillo. A veces creemos que crecer es que nos den un cargo importante, que nos den reconocimiento. Y no es cierto. Tenemos talentos, pero esos talentos tenemos que sacarlos. En la medida que tú crezcas, espiritual, social, académica, cultural, laboral, en todos los aspectos de tu vida tú vas a crecer. Y cada vez que crezcas más, vas a valer más. Y esa pareja que de pronto pensaba que tú vales es porque estás al lado de él, se va a dar cuenta que no. Por eso, hoy, Día Internacional de la Mujer, llegó el momento de reinventarse. Que te pongas frente al espejo y que mires que quieres cambiar. Que mires dentro de ti. Mírate a los ojos directamente. Recuerda que los ojos son el espejo del alma. Y dime, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué quieres hacer diferente? Mírate en el espejo y físicamente piensa qué te gustaría hacer. ¿Qué te gustaría hacer con tu cabello, con tu cara, con tus dientes, con tu cuerpo? ¿Necesitas una cirugía estética? Busca la forma. Siempre hay una forma de conseguir las cosas. A veces creemos que no. Y siempre tenemos una forma de hacerlo. Quiero pedirte que compartas este video. Que lo compartas con muchas personas para que puedan vernos en diferentes partes. Hoy estamos felicitando a las mujeres. Y estamos brindando por ellas. Por ese ser que Dios nos puso para que sea esa ayuda idónea que tenemos con nosotros. Algo que debemos tener claro es que si hablamos de dignificación, estamos hablando de respeto. Porque muchas veces no respetamos a las mujeres. Les faltamos el respeto y eso realmente no está bien. Golpeamos su autoestima. Cuando una mujer tiene la autoestima alta, bien puesta, esa mujer seguirá cada día desarrollándose. Pero si a la mujer le golpeamos su autoestima, estamos disminuyendo su dignificación. Y hacemos que la mujer crea que no vale, que no merece, cuando esto no es posible. Belsi del Rosario, le mandamos un saludo muy, pero muy especial. Al igual que a todas las mujeres que en este momento nos están viendo en ese gran día internacional de la mujer. Es importante entonces el autoconcepto, el autorreconocimiento. A veces la mujer no se reconoce a sí mismo sus propias cualidades y capacidades cuando tiene muchísimas. A veces la mujer no tiene un buen autoconcepto suyo. ¿Por qué? Porque de pronto el hombre es el que le dice tú no sabes, tú no mereces, tú no vales nada, cuando eso no es cierto. No permitas que te falten el respeto. Tú vales mucho y tienes que entender que en la medida que tú vales mucho, cada día vas a ser más feliz. Por eso, hoy, Día Internacional de la Mujer, yo quiero preguntarle a todas las mujeres que me están viendo, ¿eres feliz? En la vida podemos tener satisfacciones, cosas que nos dan placer, que nos gustan, pero ¿realmente me siento feliz? ¿Esa decisión de yo ser feliz si está en mi vida? ¿Estoy accionando para ser feliz? ¿Tengo actitud para ser feliz? A veces creemos que el ser feliz es tener un carro, una casa, un empleo, un cargo importante. No. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien en todos los aspectos de tu vida? Eso realmente es lo importante y es lo que tendrías que mirar. Por eso, aquí, la palabra sería disfrutar. Dios nos trajo a esta tierra para disfrutar, para ser felices. ¿Cómo disfrutas? ¿Te sientes bien? ¿Como mujer estás consiguiendo todo lo que te has propuesto que te hace falta? Entonces, ¿cuál sería la estrategia que vas a utilizar para que realmente mejores? Quiero que compartas este video para que muchas personas puedan verlo. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Y hoy quiero brindar una copa de vino por todas esas mujeres que Dios puso a nuestro lado para que cada día fuéramos más felices. A Oneida García le mandamos un saludo muy, pero muy especial. La armonía es un aspecto muy importante. Armonía entre lo externo y lo interno. Para yo ser feliz necesito ser armonioso. ¿Cómo están esos aspectos externos de tu vida? ¿Y cómo están esos aspectos internos? A veces estamos al lado de personas tóxicas, personas que nos quitan la alegría, que nos quitan la felicidad. Recuerda que la felicidad no se regala, la felicidad no se da, la felicidad se comparte. Y si tú, que me estás viendo, eres feliz, todo el mundo te va a ver feliz y eso se contagia. Pero tú no puedes hablar de felicidad, decirle a la gente palabras bonitas cuando tú en tu propia vida no eres feliz. Por eso aquí es importante mirar cómo realmente estás. Belsi del Rosario le mandamos un saludo muy especial, al igual que a todas las personas que en este momento están conectadas. Así quiero pedirte que compartas este video, para que muchas personas puedan verlo. Comparte el video y además activa donde dice notificaciones, para que siempre que estemos en un video, tú puedas observarlo y participar. Quiero que me escribas de dónde me estás bien y además que me digas qué opinas del Día Internacional de la Mujer. Qué bonito sería que además de ver a todas las mujeres empoderadas en cada alcaldía, en cada gobernación, en cada ministerio, viéramos realmente unas oficinas, unas secretarías, unos ministerios de la mujer, donde se le preste la ayuda adecuada a todas las mujeres. Ayuda académica, ayuda laboral, ayuda de crecimiento, porque muchas veces hay mujeres que quieren salir adelante, pero no encuentran la forma. No hay ayuda para todas esas mujeres. Por eso hoy este mensaje es de crecimiento hacia las mujeres, de dignificación hacia las mujeres. Por eso hoy este mensaje es para que todas las mujeres vean que valen mucho y que puedes salir adelante, salir adelante con tus propios medios, pero tienes que proponértelo con una actitud positiva, con la decisión de ser feliz, de que lo que emprendas te va a poner a disfrutar, que es algo importante. Quiero darte unos tips de cómo mejorar la autoestima, porque uno de los problemas que a veces ocurre es que el irrespeto que se le hace a la mujer muchas veces hace que la autoestima se caiga. Los hombres somos, por decirlo de alguna forma, expertos en bajar la autoestima a la mujer, la dignificación a la mujer, el pudor y el valor a las mujeres. Y eso lo hacemos simplemente porque queremos verlas desnudas, queremos simplemente que se quiten las ropas y a veces le quitamos esa dignificación que tiene la mujer, creyendo que si la mujer se desnuda va a perder su valor, cuando esto realmente no es cierto. Por eso la autoestima tiene que estar bien puesta. Y hoy quiero darte unos tips que son importantes. El primero, deja los pensamientos negativos y cámbialos por pensamientos positivos. Aleja ese miedo, ese temor. Tienes que aprender a vivir, a convivir con eso. Ponte metas, metas que sean realizables, metas que tú puedas conseguir y que cada día te hagan crecer. Si cometiste errores o tuviste fracasos, no los tomes como fracasos, por el contrario, aprendizaje. Aprendiste de eso que te sucedió. Prueba cosas nuevas. El reinventarte es algo que realmente es maravilloso y que es muy importante. Y algo sumamente, sumamente esencial. Identifica que puedes cambiar. Muchas veces no queremos cambiar y esto hace que realmente no mejoremos. Hoy estamos dignificando a la mujer y por eso quiero brindar con esta copa de vino y felicitar a todas las mujeres en este momento que me están viendo. Salud. Quiero pedirte que sigas la cuenta de Instagram arroba doctora que hará plata. En esta cuenta vas a encontrar una serie de tips que van a hacer que tu vida cada día sea mejor. Tips de belleza, unos tips que van a ayudar para que cada día te fortalezca como persona. Me han preguntado acerca de nuestro producto Rejubel. El colágeno más completo que hay en este momento en el mercado. Ya mandamos a hacer la nueva producción porque se nos agotó. En 15 días estaremos nuevamente con Rejubel que es el colágeno más completo que existe en el mercado. Colágeno tipo 1, tipo 2, L-Arginina para subir la libido sexual de todas esas mujeres que de pronto tienen disminución del deseo sexual. Complejo B, vitamina B1, B2, B6, ácido patoténico, biotina, vitamina C, vitamina A, vitamina E, calcio, zinc, selenio. Es decir, todo lo que tú necesitas para estar muy bien. Y además tenemos el lanzamiento de la crema KP5, que es una crema que hemos diseñado especialmente para ti. Una crema que te va a rejuvenecer, que tiene ácido hialurónico o enzima Q10 y una serie de sustancias que hemos diseñado especialmente para que cada día estés mejor. Para terminar, quiero nuevamente felicitar a todas esas bellas mujeres que están ahí siempre, siempre con nosotros. Esas bellas mujeres que nos acompañan en todos los aspectos de nuestra vida. Quiero felicitar a todas las mujeres porque siempre tienen una actitud positiva en todo. Y quiero decirles que agarrada de la mano de Dios, siempre Dios te va a mostrar el camino. Hoy es un día para recordarle a ustedes mujeres que ustedes valen mucho, que deben empoderarse, que deben apropiarse, que deben cada día seguir creciendo y en ese crecimiento tienen que disfrutar. A veces se les olvida disfrutar por estar pendiente del esposo, de los hijos, de las situaciones del hogar, cuando también ustedes tienen que disfrutar. Por eso hoy he querido que brindemos esta copa de vino para darle felicitaciones a todas las mujeres. Puedes buscarme en todas mis redes sociales como Fidel Plata Ginecólogo. Busca mi página de Facebook, Fidel Plata Ginecólogo, mi página de Instagram, Fidel Plata Ginecólogo, mi página de YouTube y mi página de Twitter, Fidel Plata Ginecólogo. Dale a seguir y podemos seguir conversando. Recuerda, activa notificaciones para que siempre te llegue un mensaje cuando estemos en vivo. Hoy, para terminar, es el Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo, sexólogo y cirujano estético. Y quiero mandarle un abrazo caluroso a todas las mujeres y decirle que tú vales, tú vales mucho. Pero tú eres la primera que tiene que creérselo, tú eres la primera que tienes que saber que es así para que puedas exigir respeto, para que puedas exigir dignificación, para que puedas exigir que nadie, nadie te pueda vulnerar en tu integridad. Les mando a todas un abrazo afectuoso y a todas una felicitación. Y recuerda, apropiate de tu vida, empodérate de tu vida, apropiate de todo lo que tienes alrededor tuyo y verás que todo va a cambiar. En la medida que tú logras ser feliz, todo lo que esté a tu alrededor va a mejorar y te vas a sentir muy bien. Como siempre decimos, recuerda, tú decides por tu felicidad.